Al alba Te marchaste al alba Y un sueño de amor entre tu yo terminaría Guardaré el secreto que tú conmigo compartías Te marchaste al alba Te marchaste un día Sueño de amor, sueño de amor Sueño de amor, de amor y sangre No sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, amor amante Sueño de amor, sueño de amor Sueño de amor, de amor y sangre No sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, amor amante Ay amor, que es pa' mí la vida Si no puedo verte amor Que de ti deseo, de tu beso y el calor Amor amante Amor amante Tus ojos brillan con la luna Y un brillo de plata Y un brillo de plata se refleja por tu cuerpo Amor amante Guardaré el secreto que tú conmigo compartías Te marchaste al alba Te marchaste un día Sueño de amor, sueño de amor Sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre No sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, amor amante Sueño de amor, sueño de amor Sueño de amor, sueño de amor Hay de amor y sangre No sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, amor amante Sueño de amor, sueño de amor Sueño de amor, hay de amor y sangre No sé por qué me buscan la muerte Amor amiga, amor amante Amor amiga, amor amante Gracias.